bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube el bloque deportivo al premonte este servidor para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes una nueva entrega del bloque deportivo muchas informaciones como de costumbre informaciones de primera mano actualizándonos con lo que acontece en el mundo de los deportes en el día de hoy varias informaciones que tratar en el ámbito deportivo en grandes ligas y de todo eso pues vamos a hablar y la verdad es que hay que decir que Jordan Álvarez sigue cargando la ofensiva de los astros de Houston teniendo una gran post temporada y hay muchas cosas en torno a él que han llamado mucho la atención y han llamado mucho la atención de jugadores y es el caso de David Ortiz quien hasta le puso un apodo ya señores a Jordan Álvarez por lo que se ha visto de este jugador y es que David lo estaba entrevistando a Álvarez dejen ver si puedo colocar ese audio o por lo menos parte de la entrevista si no me da problemas con los derechos de autor ustedes saben como que esto se maneja bueno la entrevista fue en español y todo pero ya revisé la fuente no se puede colocar aquí después hay problemas con los derechos de autor y es que en esa entrevista estaba Alex estaba allí ahí luego del partido y con los elogios que David le dio pueden ver si bueno está en la cuenta de turno de Fox Sport MLB ahí está la entrevista entonces alrededor de tres minutos con cuarenta segundos y David Ortiz entonces lo elogió y le y lo apodó como el baby papi señores así que David Ortiz pues le pone el apodo de baby papi a Jordan Álvarez que hay que decir que hoy continúan esas series y más adelante estaremos entonces dando detalles de las de los playoffs de las diferentes series de los partidos del día de hoy y ya cambiando el tema y que luego retomamos los playoffs pues vean aquí recientemente se dio a conocer pues los finalistas para el guante de oro muchas sorpresas para muchos para quienes vemos las estadísticas y la analizamos no porque quedó arenado en el caso de Machado fuera de los finalistas para el guante de oro en la tercera base es por esa parte pero hay una competencia dura entre dos finalistas y son esos dos que ustedes ven ahí en pantalla y es el caso de Fernando Tatis Jr. y el de Mookie Betts quienes son finalistas y le voy a colocar entonces por aquí le voy a mencionar son finalistas en el jardín derecho señores ambos entonces los finalistas en el jardín derecho de la liga nacional son Mookie Betts, Fernando Tatis y Lan Thomas que Lan Thomas es el jardinero derecho de los nacionales de Washington entonces la pregunta es y a quienes siempre están dándole seguimiento aquí conocen la temática en cuanto a lo que hacemos en los comentarios ya los comentarios de este vídeo pues saldrán en el siguiente y la pregunta es ¿podrá Fernando Tatis Jr. ganarle el guante de oro a Mookie Betts? a Mookie Betts quien es el mejor jardinero derecho que hay en grandes ligas y que tiene muchos años ganando ese guante de oro en el jardín derecho que por mencionar cuando estaba en la liga americana junto a otro gran jardinero derecho que es el caso de Aaron Josh pues Aaron Josh no pudo ganar dicho galardón entonces Tatis quien sorprende en esta temporada con un cambio de posición donde era campo corto y ahora es jardinero derecho sorprende con la gran actuación defensiva que tuvo durante toda la temporada y entonces ahora está compitiendo de tú a tú con el mejor jardinero derecho de las grandes ligas que es Mookie Betts así que dejen ahí en los comentarios si creen que Fernando Tatis Jr. podrá tumbarle el pulso a Mookie Betts y hablando entonces de otro tema y es que Pedro Martínez recientemente dio unas declaraciones sobre el equipo que él piensa que es el favorito para quedarse con los servicios de Shohei Otani ahí ven entonces en pantalla la imagen y específicamente señores miren específicamente esto es lo que dice Pedro Martínez dice Pedro creo que jugará en Boston me encantaría tenerlo pero creo que los ángeles también es adecuado para él creo que San Diego podría ser otro equipo donde él y su amigo Joe Darby probablemente podrían unirse menciona Pedro también sé que Zenga está en los Mets y ellos también pueden tener el dinero para pagarle por lo que habrá algunos equipos que también podrán permitírselo pero tengo que decir que Boston es el número uno dijo Pedro Martínez a Sport Illustrator entonces para Pedro que de por sí yo creo que siento Pedro por sí por favor a mí Pedro también dijo eso en modo de fanático de sus medias rojas de Boston pero eso es su opinión y eso es lo que él piensa sobre el a donde él ve ubicado entonces a Shohei Otani en la próxima temporada ahora que entra en la temporada muerta a la agencia libre y antes de pasar bueno los partidos de hoy los Phillips están cero a cero en la cuarta entrada con Arizona al momento de grabarse el video y Houston juega en unos en un rato juega Houston y Texas a las ocho y tres entonces el juego cuatro de la serie de campeonato de la liga americana mencionar que hoy inicia la liga dominicana de béisbol como siempre los equipos inician el calendario habitual en sus regiones el equipo de las águilas tengo por aquí para colocarle a ver si puedo colocarle el calendario solo mencionar sobre el equipo de las águilas se prepara para jugar hoy en santiago con los gigantes y las otras informaciones están por aquí veo por aquí por aquí si aquí está el calendario de ver si lo puedo poner en pantalla para que ustedes puedan ilustrarse mejor en cuanto a la información denme unos segundos ahí esto es en vivo vamos a ver bueno ya creo que sí que ya bueno aquí sí aquí sí dimos el palo estos son los partidos del día de la liga dominicana de béisbol los gigantes visitan a las águilas y bañas en el estadio observado siete y treinta de la noche los toros del este le harán la visita a las estrellas orientales en el en el estadio Tetelo Vargas y en el quisqueya los leones visitan a los tigres del ISEI partido que iniciará a siete y cuarenta y cinco de la noche unos problemas ahí en cuanto a la boletería de los tigres el presidente de los leones del escogido José Manuel Bonetti dijo algo ahí en forma de crítica hay un hay unos inconvenientes con las boletas con la boletería específicamente de los tigres del ISEI así que hoy inicia la liga dominicana inicia la temporada de la cuerda señores la temporada de la cuerda acaba de iniciar así que señores hemos llegado a la parte final de esta entrega del bloque deportivo te invito a que te suscribas compartas de like que si tienes alguna sugerencia u opiniones lo dejes aquí en la caja de comentarios te invito que actives la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros vídeos al instante sígueme en instagram al premonte 29 el bloque deportivo en twitter como blog deportivo y en facebook como el bloque deportivo te ve buenos señores más nada que agregarles ya ha sido al premonte y nos vemos en una próxima entrega del bloque deportivo que一下子 cupo no so no el